Bueno, vamos a hablar un poco de Boca, de que llegó, llegó él. Más que de Boca y que llegó, pero Boca es noticia por dos cosas, aparte de la discusión por la cancha. La discusión por la cancha, la discusión por la cancha, porque, bueno, si tenemos el comunicado un ratito lo ponemos y yo les cuento algo, pero en lo deportivo llegó anoche Fernando Gago, vuelvo a casa, y está claro que para Gago Boca ha sido su casa durante un gran periodo de tiempo, porque hay una foto donde él tiene nueve años y ya estaba jugando en las inferiores de Boca, hizo todas las inferiores de Boca y debutó en primera división, después se fue al Real Madrid y firma un contrato hasta el 31 de diciembre de la 2025. Este es el comunicado. Esto es el tema de la cancha, ahora vamos a ir a nuestro móvil. Pero ¿de qué se trata fundamentalmente? Boca necesita ampliar la cancha. Riquelme va a anunciar la ampliación de la bombonera. ¿Dónde está? No habrá en otro lugar. Será la ampliación de la bombonera para llevarla a 90.000 espectadores, será un lanzamiento para el 2025. Y pasa lo siguiente, y este es un comunicado publicado por Boca anoche a las 11.00, 23.02. Dice lo siguiente, ante el sorpresivo comunicado difundido por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día sábado de 12 de octubre del 2024, queremos informar. En primer lugar, dejar en claro y de manifiesto que el club atlético Boca Juniors realizó un comunicado dirigido a sus socios, socias e hinchas informando objetivamente sobre una situación de que prosperar sin dudas afectará el futuro de nuestro club. Bueno, de esto se trata, ¿no? Básicamente de sumar al catálogo preventivo de inmuebles protegidos a la cancha de Boca. Exactamente. Catálogo, la incorporación de catálogo preventivo de inmuebles protegidos de la ciudad al catálogo definitivo dentro del cual se encuentra la bombonera y que el miércoles 9 se llevaría a cabo la reunión conjunta de las comisiones de planeamiento urbano, patrimonio arquitectónico y de la legislatura. Si eso pasa, no podés tocar el edificio. Exactamente. Si se transforma, de alguna manera, un edificio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, no se pueden realizar obras en ese edificio. Y Boca, como institución, es un largo posteo, indica que el gran objetivo es ampliar la bombonera. El día martes 8 se presentó, y esto de último, una nota dirigida a la Comisión de Planeamiento Urbano de Agiletura por donde presidía por el señor Edgardo Alfraco, quien asimismo es socio de nuestra institución. Pues está bien. Claro, está bien. Yo no sé, Jorge Macri, qué cuadro es. No lo sé. No Macri, suele ser de Boca en general. No, no sé. Pero bueno, el tema es que acá, si te pasan al catálogo definitivo, ya no podés tocarlo. ¿Quién lo tengo? Tomás, ¿no? ¿Está allá? Sí. Rodrigo, Rodrigo Pólvarez, la cancha de Boca. Rodrigo, buen día. Antonio, buen día. Buen día para todos. Estamos en lo que es la cabecera que da hacia Riachuelo, ¿no? Calle Bransen, hacia el sur. Porque realmente lo estaba escuchando atentamente. Esta ley, en realidad, está vigente en 2009. En aquel momento, Teresa Anchorena, que era legisladora de la coalición cívica, había presentado este proyecto. Estaba a cargo del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Este famoso listado de inmuebles protegidos. Claro, pero estaba en el listado... ¿Qué pasa que es importante? En el preventivo. En el preventivo. El problema es si lo pasás a definitivo. Exactamente. Claro, ahora, lo que quieren hacer ahora es ampliarlo. Por eso ahora se habla nuevamente de esta cosa de, bueno, ampliar a Hugo Morena, que evidentemente está frenada por la legislatura. Pero hay un detalle que es interesante. Por ejemplo, también en ese listado está el estadio de River, el de Ferro y el de Huracán. Pero el de River aparece con protección cautelar. Claro. Al igual que el de Huracán y el de Ferro. El de River, por eso lo pueden ampliar. Y el de Boca, protección estructural. Esa diferencia en el rótulo, en la nomenclatura, hace que Boca no pueda ampliar la bombonera. Por eso realmente está en un limbo. Claro, pero ahora al club le generás pérdidas potenciales enormes. Porque lo buscas es una cancha recontrachica para Boca. Pero además es un tema de seguridad. Si no amplían la cancha y no la... Estás en un lugar que ya no es muy adecuado para la cantidad de gente que mueve Boca. O sea, le generás un daño futuro importante. No, el objetivo es cerrar la cancha. La cancha, obviamente que lo van a informar oficialmente, para hacer obras durante todo un año. No sé si será el 2025 o el 2026, pero... Pero lo que pasa es que las tenés que empezar ya. Ya lo tenés que empezar. Porque si te llegan a probar algo no podés tocar nada. Exactamente. Ya lo tenés que... Me parece, no sé si habrá una media cautelar, como dice Rodrigo, con Ferro, con Huracán y con River. Pero esta es la bombonera, una bombonera recontraantigua que se ha modernizado, pero que necesita volver a reconstruir. ¿Y el hincha de Boca qué quiere? ¿Qué le pasa con la bombonera al hincha de Boca? El hincha de Boca quiere quedarse ahí. Claro, pero ¿con esta bombonera o con una bombonera nueva? Una bombonera nueva. Claro. Porque es un reclamo que sé que la comisión directiva y Román a la cabeza, Riquelme a la cabeza, es un reclamo cada vez más palpable del hincha de Boca. ¿Por qué? Porque tenés 50.000 socios... Pero vos tenías otro candidato en su momento, que las propuestas eran dejar la bombonera como está para recitales y hacer otra cancha. Exactamente, que comunicaban con un puente, era una obra, la verdad, que factuosa. Pero no, el hincha de Boca o el socio de Boca quiere ir a la cancha. Porque imagínate que tendrás entre adherente, pleno, 300.000 socios y no sé si me quedo... No, no, esa cancha no existe. Y va a 50.000 nada más. Tiene que aplicar. 56.000, si querés, si lo mirás con la amplitud. Y quiere llevarla a la hombrera a 90.000 para tratar de paliar esa necesidad del hincha de Boca de estar en la cancha. ¿Vos, Rodrigo, sos de Boca? No, no lo preguntamos. No, ¿sabés? Lo perdí a Rodrigo. No lo puedo decir acá. No, listo, listo. No, está bien. Ahí, ahí, ahí. No, pues, en serio, es como... No, pero igual... No sé si tiene mucho sentido. Che, es un estadio de fútbol, tampoco es... Sí. Exacto. Tampoco es un incunable, qué sé yo. Y es una cuestión de seguridad. Porque lo que obligás a Boca es que no juegue más ahí en un poco tiempo. Claro. Porque no tiene capacidad. Necesitas sí o sí para lo que es Boca una cancha nueva. Claro que sí. Pero bueno, el proyecto todavía, ya les digo, no oficializado. Y se habla de que Boca sería a cargo del estadio, digo, Armando Maradona, estadio único de La Plata. Sí. Que hay que recuperarlo, hay que recuperar sobre todo... Eso para jugar ese año. Para jugar todo el año que la gente se traslade allí. Pero todo es rumores, algo en concreto hay igual, pero nada oficializado. Ahora, Rodrigo, esto es proyecto. Porque vos contás, esto es de la Ciudad de Buenos Aires, pero ya viene... Lo que pasa es que hasta ahora siempre fue en un catálogo provisorio. Nunca pasó a definitivo. Viene de 2009 la idea. Exacto, se está debatiendo en comisión. Claro, todo el tiempo que pasó, claro, ahora lo que viene es ampliarlo. Habló Juan Pablo Mudarelli, que es un legislador de la Cámpora, de Unión por la Patria, que dice que van a tratar de juntar votos para excluir a Boca de este listado. Además, yo decía, bueno, está en un limbo porque el proyecto, que se empieza a conocer, la bomborea, como proyecto román, tampoco queda claro en qué consiste, ¿no? Porque conocíamos el de Reales, de llevar una bomborea nueva de cero a la isla de Marchi. El de Ibarra con Macri, hacer la bomborea en la Casa Amarilla con un puente conector a este estadio que iba a ser el estadio viejo, de 105.000 espectadores. Se hablaba que hasta, por ejemplo, acá se van a transmitir los partidos con los jugadores en forma de holograma. El lobeno, que es comprar 200 propiedades que dan al Valle Ibarlucea. Para que tengan referencia, estamos sobre Brancen, pegando la vuelta hasta el Valle. Nunca se logró convencer a todos los vecinos. Y que Riquelme había dicho, bueno, no, no, es incómodo para mí, pedir al vecino de La Boca que se vaya de su estadio porque lo vamos a comprar. Bueno. Entonces, Riquelme se había manifestado en contra de esto y ahora el proyecto Román que habla de una cuarta bandeja y hasta también de subir, de elevar el campo de juego. Una cuarta bandeja que se tendrá que hacer desde afuera, con columnas externas al estadio de La Gomonera. Pero tampoco queda claro quién lo diseñó. Es muy complejo modificar este estadio, Valle. Muy. Es muy complejo. Estructuralmente difícil. Estructuralmente llevar toda la estructura para modificarlo en un barrio que estás pegadito. Va a ser todo un tema. Rodrigo, nos quedamos allí. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Hasta luego. Gracias, eh.